Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas, fin de mes, caja de productos terminados. Si quieren saber un poquitito más sobre qué perfumitos estuve terminando este mes y me quieren contar ustedes, vayan a buscarse sus mates, sus cafés, sus té. Miren, yo no sé qué decirles, yo tengo puesto un polar, supuestamente hace frío, hace calor, no sé, la verdad que no tengo ni idea, así que nada, siéntense, pasen un rato y nos chupemos un poquitito. Que es lo que estuvimos terminando durante este mes de julio 2023, así que vamos a comenzar. Pueden dejar likes, pueden suscribirse, bla bla, todo lo que siempre les digo, así que hagan todo eso, saben qué, de la cajita, la tapa siempre, vuela. Muy bien, bueno, miren, no son tantas las cositas, les spoileo, que no es tanto lo que hay acá, pero sí voy a aprovechar este video porque en el último video que yo subí, en el mes de junio, el de productos terminados del mes de junio, el de perfumes terminados del mes de junio, fue como al unísono que todos me dijeron, no puedo creer que termines tanta cantidad de perfumes. Pero, yo hago una aclaración porque me parece que hay algo que no se estaba como, como que quedó ahí como en un malentendido. No es que yo el primero de julio empiece un perfume nuevo y lo uso los 50, los 100 mililitros hasta fin de julio. Yo lo que hago es recabar entre todo lo que tengo, lo que me quedan fonditos, lo que veo que está y que no va para atrás ni para adelante, y ahí sí me pongo y trato de terminarlo, les digo, no es que yo me termino todas estas botellas con 50 mililitros, son cosas que yo ya venía usando de antes, o sea, creo que eso se prestó un poco a confusión, lo aclaro, porque si no es como imposible terminar toda esa cantidad de perfume. ¿Qué más? Bueno, no, no, les iba a decir otra cosa y bueno, se ve que no era tan importante eso, como que en realidad yo lo que hago, ah, esto, ¿y cómo hago para terminar los perfumes? Bueno, yo tengo como que me inventé un método, lo voy a registrar, no, mentira. Yo hago lo siguiente, veo que es lo que está así como más cerca del arpa que la guitarra, y que hace mucho tiempo que está ahí, y digo, bueno, a ver, esto es más o menos formal, si es más o menos formal, me lo llevo a la mañana en el bolso para el trabajo, y es el único que uso hasta terminarlo, es decir, Project Pan. Y después, a la noche hago lo mismo si tengo alguna cosita así que está ahí dando vueltas, y es suavecito, y ahora les voy a mostrar, por ejemplo, a ver, sí, acá hay uno que estuve terminando para dormir, para tirar en las sábanas, en las almohadas, bueno, y esos dos, en esos dos momentos, Project Panego. O sea, uso hasta terminar. Y los otros momentos del día, libertad, libre, como el sol cuando amanece, digamos, dice la canción. Así que, eso, después sí, uso lo que se me canta, lo que quiero, lo que siento, lo que me inspira, a veces tengo situaciones más formales, bueno, lo que sea que tenga, ahí sí ya me manejo libremente, pero para el trabajo y para la noche, trato de concentrarme, si les sirve esa forma, ese método, pueden usarlo. Bueno, a ver, ¿qué estuve terminando? Justamente, me llevé al trabajo este perfume que tenemos, de todo esto, creo, sí, de todo esto hay video en el canal, así que lo pueden buscar. Estuve terminando mi Attraction Sensation, el hermanito Sensation, no sé si lo van a llegar a ver ahí. Bueno, este es un perfume que me costó mucho terminar, no tenemos video en el canal de este perfume, de la familia completa, entre comillas, lo que hay en Argentina, si quieren buscar. Este es un perfume que yo, tiene declarada una nota de cuero, que, le estoy hablando del Sensation femenino, ¿sí? Este es un perfume que me costó mucho, es un aroma con el que no me hallé, sí reconozco la buena calidad del perfume, es un aroma que se siente con calidad. Creo que es un aroma que dije, lo necesito terminar ahora en época de frío. Si bien tiene nota de cuero, yo no es lo que más les... O sea, sí es un perfume, como decís, complicadito en ese sentido. Creo que es un gran perfume, tienen que olerlo y ver si va con ustedes. No es un perfume de gustos generalizados. Yo lo logro sentir como un perfume con un tinte algo oscuro, algo oscuro y en mí o en mi nariz sobresale mucho una situación floral que no me termina de hacer como click y decir wow, me siento bien usando este perfume. Lo terminé. Lo que sí tiene, como siempre aún, es que quizás a la salida son perfumes potentes, luego bajan. Pero yo tengo que decir que en tela, en ropa, en cabello, en todo eso queda, tiene muchísima, muchísima duración. Pero bueno, este es un perfumito... Ah, vamos a hacer de paso que me habían dicho que les gustaba, les digo si lo compraría de nuevo o no. Este yo no lo compraría, ya les digo no porque no sea de buena calidad, sino que no lo voy a volver a comprar. No es que no lo compraría, no lo voy a volver a comprar porque es un aroma que terminé un poco a la fuerza. Estos, los Attraction, están caros, así que usen todo lo que tengan dando vuelta. Sé que es el favorito, ese es un perfume de amor-odio, sé que a muchas personas les encanta, me lo han dejado en comentarios. Y otras no les gusta nada. Seguimos con Abon ya que estamos. Estuve terminando, este lo usé para tirar en las sábanas a la noche y me terminó encantando. De esto también tenemos reseña en el canal, Soft Musque Delice Fleur de Chocolate. La deliciosa flor del chocolate. Qué lindo, qué lindo, me terminé enamorando. Este perfumito yo cuando lo olí dije... Como que quedó ahí. Después fui consiguiendo los otros hermanitos. Qué delicado que es este perfume. Si bien tiene un ladito de musk, es muy suave. De almizcle estaríamos hablando, ¿no es cierto? Es una almizcle muy sutil. Es un aromita que... Ya les digo, yo lo tiré en las almohadas, en las sábanas. Porque es un perfume muy de disfruta personal. Que pueden usar lindo para estar en la casa. O sea, no sé, decirles por ejemplo, en esta época de frío, es como un chocolatito... O sea, a mí saben que me inspira... Esto no es que ya... Las notas, si quieren verlas, están en el video. Yo no me acuerdo bien. Sé que tienes chocolate y musk, obviamente, porque así se llama. Pero yo es como si sintiera cuando abro el paquete de chocolate amargo para preparar una torta. ¿Por qué es eso? Es como que es una nota de chocolate que no es como el Imari Corset, que es dulcísimo. Es como... Es como un chocolate con un atalcadito, un polvito, una cosita así muy delicadita. Me encantó. Y es dentro de lo que se puede usar para el invierno. Con un ladito, entre comillas, fresquito. Queriendo decir por esto, no cargante, no empalagoso. No es un perfume de un dulzor así como descontrolado, para nada. Me encantó este. Sí, lo estaré volviendo a comprar en algún momento. De hecho, creo que de los tres, del de frutos rojos, el de vainilla y este, creo que este es el que voy a volver a comprar. Sí, les digo, lo voy a tratar de comprar. Claro, sí lo encuentro en una buena oferta, porque también es baja duración, la presentación es económica. Entonces, bueno, como que eso. Pero sí, sí, como gustarme. Y es del tipo de perfumes que me fue enamorando. Me fue enamorando. Lo fui descubriendo. Cuando lo compré dije, más o menos, qué sé yo. Pero bueno, si les gusta algo con nota de chocolate muy marcada, vayan a por él. ¡Avón! ¿Qué más tenemos? Estuve terminando esta mini talla del perfume Rare Flowers Night Orchid. Me encantó. Me encantó. Yo esto lo compré en una distribuidora que tenía mucho material físico ya en stock disponible. Lo encontré en un super precio y dije, lo llevo para probar. Realmente, tengo que decirles que este perfumito me gustó, lo conocido de esta forma, porque temía que, como yo no soy del team floral, fuera algo que no me fuera a gustar. Y la verdad, me encantó. Esto yo se los recomiendo a personas que quieran empezar a experimentar con los perfumes florales. Porque ya les digo, es un perfume que, si bien es de los Rare Flowers, es de la línea Rare Flowers, o sea, flores extrañas, eso es de significar su nombre. Night Orchid, Orquídea de la Noche. Creo que es un perfume en el que todo el tiempo se le logra sentir algo floral. Eso sí, eso que ni qué. Pero tiene además un ladito dulce, como que tiene un tintecito frutalito en la salida. Lo que nos ayuda un poquito a los que no nos gusta tanto lo floral floral. Y tiene un toquecito ácido también, así como un poquitito ácido. Y tiene también como un toquecito atalcadito. Es decir, vendría a ser como un cuerpo de flores y con un poquito de frutas, un poquito de talquito, un poquito de acidez. Que creo que se le dan las frutas. Y es como que estuviera en el límite entre un perfume floral clásico y algo más moderno. No agobia, creo que va ideal para lo que viene siendo. Acá estamos en invierno, ya cuando comience la primavera. Creo que esa va a ser primavera al atardecer. No de noche, al atardecer creo que va a ser el momento ideal para usar o para ir a por Rare Flowers Night Orchid. Así que bueno, me encantó, me encantó eso, me encantó. ¿Qué más tenemos? Vamos con otras compañías ahora. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Otro que estuve usando para atomizar a la noche, esto que les decía, esta técnica de utilizar siempre lo mismo a la noche. Estuve terminando el perfume Encanto de Sirena de la compañía Su. Esto es un perfumito infantil que no es más que el aroma de Sweet Like Candy de Ariana Grande. Sí, esta es mi segunda botella, lo volvería a comprar porque me encantó. Duración nula, proyección nula, todo eso nulo porque es un aroma infantil. O sea, hello. Es solo como que es lindo para, yo lo siento lindo como un body splash, como para tirar en las telas. Todas las notas que ustedes busquen en Sweet Like Candy de Ariana Grande, bueno, lo van a encontrar acá. ¿Por qué no lo voy a estar comprando de nuevo por el momento? Porque esta es mi segunda botella. Ya, porque tengo Love You Heart de la compañía Violeta que es exactamente el mismo aroma. Pero no es que es parecido, es el mismo aroma. Entonces, nada, me daría la tarea de terminar este. De todas maneras, este es un aroma más veraniego, así que por el momento esto no lo voy a estar comprando. Cuando tenga que reponer, veré cuál de los dos encuentro en oferta, porque son lo mismo. También me dijeron que Sweet Like Candy original, el de Ariana Grande, tampoco es que tiene gran duración. El de Violeta, tampoco tiene gran duración. Entonces, seguimos. Otro que me enamoró fue el perfume Omen Essence. Fíjense, ya lo estuve terminando, mi mini talla. Estas siempre las guardo porque esto se desenrosca y podemos poner alcohol para las manos, en fin, me encanta. Este aroma masculino, por Dios, es uno de los aromas masculinos de natura para mí. Omen Essence, por Dios, pruébenlo. Yo lo estuve utilizando para hacer actividad física, sobre todo para ponérmelo a la tardecita, ya para ir al gimnasio. Pero, ay, es un aroma que es tan lindo, es súper masculino, pero actual, fresco, versátil. O sea, te lo pones, queda bien con ropa de vestir, te lo pones para ir a entrenar, queda bien para ir a entrenar, te lo pones... Es como ideal. Queda bien para el diario, queda bien si tenés una ocasión especial. Este perfume de natura creo que vale la pena tenerlo en versión grande. Este sí, ya lo he tenido desde antes de tener el canal, desde antes de comprar mucho de catálogo. Era lo único que compraba de catálogo, era este y el humor verde. Esto yo lo compro de cajón, en algún momento lo tendré en su opción grande, porque merece la pena tenerlo. Bueno, y un fail total. Nada, esto fue un fail y ya les dejé un video con todos los perfumes que tengo de Fuller, si lo quieren pasar a ver. Y este fue el que menos me gustó. Y miren lo que me pasó. Lo doy por perfume terminado, pese a no haberlo terminado. Miren todo lo que queda. Porque no se puede atomizar más. Miren. Atomizo. Y nada de todo ese líquido que queda puede salir. Salen como unas burbujas ahí. Y bueno, no sé. Y esto es un plástico que les digo, igual a botella de etapa de botella de shampoo. Y fue un perfume que me costó algo costoso. Digamos, no es que me costó como uno de natura. Pero bueno, realmente me parece que queda mucho líquido ahí como para desperdiciar toda esa cantidad. Y por otro lado no me gustó el aroma. Honestamente, en eso no es como negociar. No es que digo, ay sí, no, quizás. No, no, no me gustó. A mí no me gustó por gustos personales. Así que esto... Nada. Eso... No que no. Y por último estuve usando estas... Bueno, por último, en realidad esto fue lo primero que terminó durante el mes de julio. Las muestritas de Kiss Me. Los nuevos perfumitos de Violeta Cosméticos. Saben que son tres. Red, Nude y el Pink. Bueno, ya gracias a estas muestritas que me estuvo regalando Ivana, Ivana Montes. Ya saben, ella es amiga y suscriptora del canal. Ella revende Violeta y revende Natura fundamentalmente. Me regaló estas muestritas. Bueno, les recuerdo para quienes estaban colgados de la palmera. El... Kiss Me Red. Es el que más me gustó y es el que voy a pedirme. Es una inspiración. El Red, el Rojo. La Nina Ricci L'Extase Absolute Rose. Me parece que es. Me encantó ese perfume. Muy similar al Paraíso. Muy similar a este de Violeta. Porque este es Nina Ricci L'Extase. Y este es Nina Ricci L'Extase Absolute Rose. Es como un flanker vendría a ser. Pero voy a tratar de terminar este porque están en el estilo dulce. Solo que obviamente este tiene celadito de rosas. Me pareció el más delicioso de los tres. Luego tenemos el pink. Es decir, la boquita rosa. Esa es la inspiración de Angel Nova. Bueno, es un aroma muy rico. Es el aroma de Angel Nova. Literalmente lo que hizo Violeta con esto es muy buen trabajo en hacer las inspiraciones. Pero bueno, no es un aroma que a mí mayormente me guste. Yo ya lo tuve. Ese aroma en un aroma de Gigot. Que se llama Paradise in Love. Que jamás te pensarías que es el Angel Nova. Porque viene en la botellita más sencilla que te imagines con un sticker. O sea, una cosa que vos no das nada por ese perfume. Y es Angel Nova. Pensé que lo había descubierto en Gigot. En Amodil. No lo encontré al final. Por eso yo les había dicho que cuando hice este videito. Que había uno de Amodil parecido. No pude descubrir nada. No sé si fue un error mío. Por eso nunca dije cuál era. Me lo preguntaron. Y después dije, no, yo hasta no estar seguro. Porque después me van a matar. Bueno, y el último es el Nude. Es la boquita marroncita. Si no es cierto, esto inspiraría colores de lápices de labios. El Nude es el que inspira Olimpea Solar. No, chicos. Yo esto no lo voy a comprar. Porque a mí no me gustó. Está bien hecho el trabajo de Violeta. No porque es un mal perfume de Violeta. Sino porque no soy fan del aroma de Olimpea en ninguna de sus formas. Quizás el Blossom. Bueno, no sé. Quizás en mi momento. Vieron que los perfumes como que tenemos nuestros momentos. Por el momento, Olimpea no es para mí. Y este en particular le siento como ese olor a vainilla. Y le siento ese olor como a protector solar tipo Cocoa Beach. ¿Vieron esa vainilla así? Eso es lo que yo siento. Bueno, no sé. Quizás a alguien le encanta y está bárbaro. Es solo porque yo me lo pongo y huelo a eso. Digo, no quiero oler a eso. No me agrada. No sé. Es una cuestión de piel, literalmente. Así que bueno. Espero muy buenas opciones. Será cuestión de que ustedes prueben. Se fijen qué es lo que más va con ustedes y con sus gustos. Así que bueno. Eso fue por cuanto estuve gastando en el mes de julio. Cuéntenme ustedes. A mí me encanta terminar productos para poder darle paso a los nuevos. Así que nos vemos en un próximo videito. Bueno, gracias.